Cantando Y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos Y tu ritmico andar El dulce sortilegio De tu mirar Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe más Adoración En mí Me basta Lo que tengo Para amar Mi dulce amor Ven a mí Ven a mí Por Dios Mi dulce amor Me gusta Todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe Y ya no cabe más Adoración En mí Me basta Lo que tengo Para amar Mi dulce amor Ven a mí Ven a mí Por Dios 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 Por Dios